Ahí no se puede tomar una ferrera en el caso. Debería de ser obligatorio, ahora que estamos acabando con los mercados tradicionales, leñe, debería de ser obligatorio testar los mercados. Y alrededor de una plaza muy chula, porticada, se desarrolla, ya van a verlo empezar ahí, todos los puestos callejeros, precisamente, en el mercadillo. Herencia del desarrollo de la ciudad, toda esa zona que se desarrolla con el eshache barro. Hoy es, ya digo, la de San Isidoro, la iglesia de San Matías, la iglesia que tiene aquí.